Como tú, porque no sabemos de una persona, hay muchas personas que tienen talento pero no se animan. No se animan, no creen en sí mismo. No creen en sí mismo. Sólo es un ejemplo para mí, Farruko. Yo quisiera tener la seguridad que tú tenés. Quisiera tener los sueños por cumplir de los que tú tenés. Porque muchas veces uno, pues, es débil. Y uno dice, no, ya no lo vas a lograr, lo vas a dejar todo a un lado. Pero de ti he aprendido, de que cuando hay una meta, todo se hace fácil porque la mente es poderosa. ¿Sí o no, Farruko? Claro. Vamos, pues. Un saludo a descansar. A ver, te quiero. Un saludo en inglés para todos. Un saludo en inglés. Un saludo en inglés. En todos los idiomas, miren, y lingües. ¿Qué onda, compañero? ¿Te perdón de mí? No, yo te visité la primera vez cuando estábamos por allá. Yo tomé una foto con mi niña, ¿te acuerdas? Ah, sí, sí, sí. Una foto, Farruko. A ver, Luis. This is a saludo to a great kid. He was persistent. He was all the time, you know, trying to pursue his dreams. And this is what we need. This is what we need because he has a dream. And that dream he needs to follow. And I just, you know, he's my inspiration because he's been through so much. And he's been going through a lot. And even though people may hate him in Facebook, but we love him because he has the carisma. Tienes el carisma, compañito. Mira. Ahí está. Eso. Bravo. Gracias. Gracias por la oportunidad. Gracias. Buena hora, compañito. Qué bonito. La gente viene de diferentes lugares. Que todos lo siguen por su carisma. Y te felicito, compañero. Que Dios te bendiga. Eso, miren. Miren la gente como quiera, compañito. En serio, a mí. Jesús siempre la humildad.